¿Qué tomamos la política? Cientos de personas realizaron una marcha para rechazar la revocatoria de Susana Villarán, la manifestación a la que se sumó la alcaldesa, se inició en el campo de Marte y concluyó en la Plaza San Martín. Gracias, continúo trabajando, cada uno de ustedes y cada una de ustedes se suma al trabajo por una Lima para todos, Lima no va a parar. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, llegó hasta la Plaza San Martín en donde agradeció a las cientos de personas que marcharon desde el campo de Marte para expresarle su respaldo y mostrarse en contra de la propuesta revocatoria. Organizaciones sociales, gremiales y vecinales participaron en esta marcha pacífica. Agrupaciones como CGTP, SUTEP y el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, expresaron su respaldo a la alcaldesa de Lima. La marcha es porque queremos demostrar y queremos defender el voto popular. El tema de revocatoria tiene bastantes lados muy oscuros, no señalaríamos si son políticos o no, pero más parecen motivos económicos. La Plaza San Martín fue el punto de encuentro en donde incluso hubo varias expresiones artísticas. A las 7 de la noche llegó Susana Villarán, quien subió a un camión que le sirvió de estrado para agradecer a los distintos grupos sociales que llegaron de varios distritos de Lima a respaldarla. Lo único que quiero decirles, gracias por su compromiso con la democracia. Luego de sus palabras, la alcaldesa se retiró, pero lamentablemente otra vez, sus hombres de seguridad generaron el caos al evitar que las personas de prensa se acerquen a ella para preguntarlo. Golpes, empujones y gritos en el clima alrededor de Susana Villarán, quien casi se golpea contra un poste al tratar de subir al vehículo en el cual se retiró. ¡Susana Villarán! ¡Susana Villarán! ¡Susana Villarán! ¡Susana Villarán! ¡Susana Villarán!!